¿Qué es la leyes fundamentales? La Torah escrita recibida por Moshe Rabeinu en el monte Sinai. Y junto con la Torah escrita, Moshe recibió la Torah oral. La Torah oral se transmitió de generación en generación, proveyendo las explicaciones que deben dar lugar a la norma que rige en cada ley. Igual que en cualquier otro sistema legislativo, que de algún lado los sistemas legislativos de los hombres han tomado ejemplo. Y yo me atrevería a asegurar de dónde ha sido. El Talmud, como hemos conversado en otras ocasiones, está dividido en dos secciones, que están bastante separadas en el tiempo. La primera sección es la Mishnah, que provee todas las discusiones de los Tanaítas, discusiones escritas por Rabí Yehudá, por Rabí Yehudá Anasí, que era el presidente del Sanedrín en su época, y que documentó en algún momento todo lo que se había debatido acerca de cómo debe conducirse la Al-Ajá, la norma que rige a la ley para cada una de las leyes de la Torá. Y lo escribió en lo que se llama la Yon Katsar, lo escribió con gran brevedad, con gran concentración de sentido en muy pocas palabras, y en la Yon Akodesh, en el idioma sagrado, en hebreo, para que quedara como heredad postrer para todas las generaciones siguientes. Algunas generaciones más tarde, Rab Ashi, integrante del Sanedrín de su generación, cumplió la misión de codificar lo que varias generaciones siguientes de sabios de Israel, sentados en el Sanedrín, debatieron a partir del texto de la Mishnah. Estas discusiones son mucho más coloquiales, están escritas en el idioma arameo, que hablaban los Yehudim en ese tiempo entre sí. Debemos recordar que la Yon Akodesh, la lengua sagrada, estuvo a lo largo de la historia generalmente reservada siempre al oficio sagrado, al estudio de Torá, al ejercicio de la tefilá, de la plegaria, y nuestros sabios hablaban entre sí en arameo, que es el idioma elegido para la codificación de la Gemara, la parte más extensa del Talmud, y está dispuesto siempre, de modo tal que aparece en el Talmud, cada Mishnah, y a continuación de cada Mishnah, viene toda la Gemara que discute acerca de ella. El Jokla Israel, el sistema de estudio que intentamos, con ayuda de Hashem, seguir, así sea de modo incompleto, así sea saltando un poco entre secciones, el sistema de estudio, que como hemos mencionado, seguía el Ariya Kadosh, cada mañana, luego de la tefilá de Yajarit, de la tefilá de la mañana, incluye también una porción de Mishnah, y una porción de Gemara, que debemos estudiar cada día. Para que no nos quede ninguna sección, que no frecuentemos siquiera, de tanto en tanto, hemos elegido hoy, repasar juntos, e intentar comprender juntos, el raciocinio y todas las implicancias, del pasaje de la Mishnah, correspondiente a Parashat Trumah, nuestra Parashat de esta semana, para el cuarto día de Parashat Trumah, esto es para el día miércoles, y que nos trae dos Mishnayot, la Mishnah 3 y 4, del noveno capítulo del Masejet, del tratado de Babametsía, y vamos a verlas de modo sencillo, literal, en primera instancia, tratan acerca de leyes muy concretas, acerca de las cuales la Gemara se habrá de explayar mucho luego, y a partir de que hayamos visto en términos literales su sentido, vamos a intentar extrapolar los distintos niveles de aplicaciones, que nuestros sabios esperan que seamos capaces de comprender, de este estudio y de esta lectura, o al menos algunos pocos de ellos, sin ser excesivamente pretenciosos. La tercera Mishnah del capítulo 9 de Babametsía, dice así, leo y traduzco, estamos hablando de alguien que arrienda un campo de otro, para cultivar y producir, e hizo un acuerdo con el propietario del campo del siguiente tipo, el acuerdo fue que el arriendo que le va a pagar, el pago que quien toma el campo va a entregar, luego de la época de la cosecha, al dueño del campo, es un porcentaje, la mitad de la tercera parte, la cuarta parte de la cosecha que ha obtenido. Ya decimos, a Mecabelsa de Mejaberobes o Virá, quien toma un campo de alguien más, bajo esas condiciones, pero no la cultiva, o Virá, es una palabra muy fuerte para esto, la deja en estado de pozo, o sea, está la tierra revuelta allí, y él no planta nada en ella. Preguntan nuestros sabios, ¿qué es lo que se debe hacer en ese caso? ¿Qué debe pagar? ¿En qué concepto? ¿Cómo se negocia la situación? Y dicen así, Se evalúa, se tasa, cuánto es lo que esa tierra tiene capacidad de dar, en las condiciones en que fue acordado, entre arrendatario y arrendador, o sea, dependiendo de, por ejemplo, qué convinieron que él va a plantar allí, etc. Se hace una tasación, de qué es lo mejor que la tierra esta podría haber producido, denotenlo, y a partir de esa tasación, el arrendatario debe pagar el porcentaje acordado al arrendador, y no es una tasación de cuál es el promedio de la tierra, es una tasación de cuál es la mejor cosecha a su mejor valor que esta tierra podría haber brindado, porque así debe ser escrito en el contrato, si yo dejo la tierra abandonada, hecha pozo, y no la trabajo, no la cultivo, yo pagaré en su mejor potencial, en principio el texto es bastante claro, vamos a ver, estamos estudiando desde las Mishnayot Meboarot Kehati, que traen explicaciones muy puntillosas, minuciosas, deleitables, y acá tenemos un par de salvedades, primero, no es solamente esto que acabamos de explicar, no es únicamente, no rige únicamente en el caso de que la tierra no haya sido cultivada en absoluto, también en el caso de que la tierra haya sido cultivada, no del modo que corresponde, digamos que el arrendador entregó la tierra al arrendatario, con un tiempo previsto, correcto, suficiente, como para que estuviera todo el cultivo preparado, para el tiempo en que los brotes tienen que empezar a nacer, y realmente la tierra diera lo mejor de sí, y el arrendador, el arrendatario, perdón, se dejó estar, dejó de un día para otro, y a último momento, más o menos a las apuradas lo hizo, y claro está, la tierra dio un 30% de lo que era esperable que diera, sobre este caso también rige lo que, hemos dicho, se taza la tierra, cuánto tendría que haber dado si hubiera sido cultivada como acordaron, y de ese monto, y no del monto real de la cosecha, el arrendatario debe pagar el porcentaje acordado, y no solo eso, digamos por ejemplo, que no establecieron en el contrato esta condición que mencionamos, que dice, si dejo la tierra abandonada y no la trabajo, te pagaré por su mejor potencial, digamos que el arrendador se confundió, no se dio cuenta, el arrendatario aprovechó para hacer desaparecer esa cláusula, nos dice, las Mishnayot Kehati, en los explicadores, en los exégetas está explicado, que aún si esta cláusula no estuviera incluida en el contrato, ahora dice, que ilucatablo, lo consideramos, lo considerará el beidín al tribunal, como si sí estuviera presente, o sea, no importa si el arrendatario logró hacer desaparecer esa cláusula, o si el arrendador no se dio cuenta de incluirla, yeketnai beidín, yeketnai beidín hu, porque es una de las condiciones básicas, que todo beidín, todo tribunal impondrá para aprobar el contrato, de lo contrario, ese contrato le falta algo que es imprescindible, que esté dentro, y el beidín, el tribunal, que es el encargado de determinar qué es lo justo en la situación, va a considerar como si esa cláusula estuviera presente. Ahora, estamos viendo este punto, específicamente acerca de un campo. Hemos mencionado en algún shiur previo, casos en los cuales uno se sienta en una yeshiva, a estudiar la misma gemará, que están estudiando todos, y a veces hay gemarot que lleva muchos días a estudiar, de a 8, 10, 12 horas por día, uno de repente está estudiando un caso, y pasa una semana, dos semanas, estudiando ese caso. Y hay algunos de esos casos, hemos analizado el tema, que no hay modo que nos atañen. Digamos, quien vive en el centro de una ciudad, una ciudad muy grande, del primer mundo en la que todo está automatizado, y es todo tecnología, etc., lo más de cerca, lo más parecido a una vaca que puede ver en su vida cotidiana, acaso sea un churrasco, o peor aún, una hamburguesa. Y sin embargo, cuando uno estudia gemará ordenadamente, y llega en Neziquín, en el tema de daños producidos de unos a otros, cómo se debe dictaminar, llega el caso, por ejemplo, de un toro, que rompe el cerco que separa el campo que él puebla del campo del vecino, y cornea a la vaca del vecino. Y ahí se estudia qué es lo que sucede, si hiere a la vaca, si mata a la vaca, si la vaca estaba embarazada, si la vaca estaba embarazada, y el ternero que está dentro de ella sobrevive, si no sobrevive, de quién es cada tipo de responsabilidad, si el toro ya era conocido por ser violento, si el toro no era conocido por ser violento, si el dueño del toro había sido advertido, si la vaca estaba donde no debía estar, y uno de pronto se sienta a estudiar eso, y pasa un día, y otro día, y otro día, y otro día, de 8 horas por día, y llega un momento en que dice, pero caramba, ¿qué puede aportarme esto a mí? Hasta que, y quiero hacer un lado muy corto este ejemplo, porque lo hemos mencionado ya varias veces, lo que pasa es que es el primero que me viene a la cabeza cuando me encuentro con el extrañamiento de este punto, hasta que, nos damos cuenta de que el toro no es forzosamente un toro, el toro también es un avión que cae en algún lado, el toro es, un conductor imprudente, que no debiera estar al volante de un automóvil, y que alguien le presta un automóvil, y él produce una catástrofe, este caso del toro es extrapolable a una infinidad de situaciones que responden al mismo esquema, a la misma estructura formal, y que hoy día utilizamos el caso del toro para dictaminar en ellos. Entonces, tenemos ahora ante nosotros el caso de un campo, y el caso de este campo, por ejemplo, vamos a dejar que cada quien que ingrese al tema utilice su propia imaginación, vamos a mencionar únicamente dos casos, dos situaciones extremas. Se acostumbra en muchos países que hay personas que compran taxis como inversión, y arriendan estos taxis a conductores, que deben salir y trabajar sobre el taxi, y producir dinero llevando pasajeros de un lugar a otro, y al cabo de cada día, o de cada semana, o de cada mes, entregar un porcentaje de lo trabajado al dueño del taxi. Entonces, el taximetrista se hizo un sueldo para sí mismo, porque le fue provista la herramienta de trabajo, y él la utilizó. Y quien hizo la inversión de adquirir el taxi, también recibió su ganancia, su rentabilidad, a partir del porcentaje acordado con el taximetrista que él recibe de lo que su taxímetro produce. ¿Qué sucede cuando el taximetrista no produce? Tienen un acuerdo de una semana. Ambos saben que el promedio de producción de un taxímetro, vamos a decir, en el aire, no importa, es una cifra X, digamos 100 dólares por día debe producir el taxímetro. Al cabo de la semana, viene el taximetrista, y le dice, mira, acordamos que yo te voy a entregar el 25% de lo que yo trabajo, pero bueno, pasaron 7 días, uno es de descanso, pasaron 6 días, en esos 6 días, en vez de hacer 600 dólares, o sea, en vez de tener para entregarte 150, no hice 600 dólares, hice 120 dólares. Entonces, toma, he aquí los 30 que te corresponden. El dueño del automóvil, seguramente no va a estar muy contento, y va a empezar a interrogar al taximetrista, ¿cómo es si todos hacen más o menos 100 dólares por día? ¿Qué él hizo solamente esa cifra miserable? Entonces van a acudir a un beidín, a un tribunal, de Rabanim, y el tribunal de Rabanim va a investigar la situación, y va a tomar declaración a ambas partes, le va a preguntar al taximetrista, cómo es que hizo tan poco dinero, y pongamos por caso que él va a decir, sí, lo que pasa, que no trabajé 12 horas por día, porque estaba muy cansado, y dos veces me pasó que estaba parado en una esquina, esperando que alguien se subiera al taxímetro, y me quedé dormido, y me desperté varias horas más tarde, pero eso sucedió solo dos veces. Y entonces el beidín va a salir a buscar testigos, va a llamar testigos de la situación, y van a venir testigos y van a decir, no, yo vi el taxi este parado, sin ni siquiera el conductor dentro, muchas horas en tal lugar, y otro va a decir, no, si este hombre duerme todo el tiempo, y otro va a decir, este hombre no, si llevaba a pasear a la familia arriba de este auto. Entonces el tribunal va a decir, señor, tú le debes al dueño del automóvil, el porcentaje acordado, tal como si hubieras producido esos 100 dólares por día. Porque no fue culpa de que ayer no te mandó los clientes, que no los hayas producido, sino que fue culpa de que tú no hiciste el esfuerzo que era Raúl, y el esfuerzo que correspondía que hicieras. Por consiguiente, así es como funciona. Tenemos otra situación posible. En la otra situación, realmente, este pobre hombre hizo su mejor esfuerzo, pero caramba, ¿qué le vamos a hacer? Hubo alguna situación especial en la ciudad, por la cual, casi en esa semana, gran parte de la población de la ciudad, o gran parte de la parte de la población de la ciudad que suele tomar taxis, se fue de la ciudad, se fue a otro lado. Entonces, no había pasajeros. El pobre taximetrista andaba paseando por la ciudad todo el día, gastando nafta que tenía que pagar él, y no se le subía ningún pasajero al taxi. O más aún, hubo catástrofes climáticas de por medio, hubo una situación de guerra, lo aleino, a Yemnos Libre, y claro, nadie iba a ninguna parte. O peor, hubo una situación de catástrofe climática, lo aleino, o de guerra, o de cualquier cosa por el estilo, lo suficientemente extrema, como para que fuera razonable, que el taximetrista no osara salir de su casa. Es más, hasta tuvo la responsabilidad, frente al dueño del taxi, el buen Tino, de no dejar el taxi en la calle, donde se podía dañar, sino guardarlo en un garaje, y hasta pagar el garaje. Pero el pobre hombre no pudo producir un centavo. Entonces el tribunal va a decir, seguramente, y sobre esto, el análisis completo, lo vamos a hallar en la Gemara, correspondiente a esta Mishnah. Seguramente, entonces el Beidín, lo va a eximir, ya sea en la totalidad, en parte, etc., de ese pago que tiene que hacer. Ahora, todas las leyes de la Torá, son legibles, son aplicables, rigen, en varios niveles de existencia distintos. Es más, rigen en todos los niveles de existencia, en todos los niveles de la vida. Entonces, leamos de vuelta, a mi cabel, el que recibe un campo de otra persona, de su javer, de su amigo, y desperdicia el recurso que tiene entre manos. No cultiva ese campo. Pongamos por caso, el que recibe una vida, recibe una vida, un tesoro, de parte de Akadosh Baruj Hu, de parte del Creador. Tiene una misión que cumplir en esta vida. Tiene que hacer un Tikun, tiene que hacer una enmienda en la creación. Una enmienda en su alma, que se va a proyectar sobre la creación. Y eso incide en el destino colectivo de toda la creación. La vida de cada uno, la vida que el Creador nos dio a cada uno de nosotros, tiene potencial, por un lado, de incidir en la creación toda, en el Tikun global, para bien o para no tan bien, o para bien o para mejor, vamos a decir así. Y también puede suceder que, meramente, o sea, que sea para bien o que produzca daño en su vida. Pero uno tiene la responsabilidad por el tiempo que le dieron, y en ese tiempo hay que producir algo. En ese tiempo hay que hacer cosas. En ese tiempo, para decirlo en términos de Kabbalah que ya hemos estudiado, uno debe elevar hacia lo alto Maim Nukvin, uno debe elevar hacia lo alto todo eso que está en nuestras manos a hacer en honor al Creador para despertar los rajamim en lo alto y que descienda fluido sagrado hacia lo bajo. Pero en cambio, en vez de eso, a la hora de rendir cuentas, resulta que el tipo no hizo nada de todo eso. El tipo se encargó de tener una vida lo más placentera posible en términos de placeres físicos, en términos de placeres sensoriales. El tipo se encargó de buscar riqueza, de buscar mucho placer sexual, de buscar mucho placer gastronómico, y llega a lo alto, llega ante el tribunal, y él viene y dice ¡Oh, gracias Ribonoshelolam! ¡Gracias amo del mundo por el regalo que me diste! ¡Caramba, la pasé tan bien! ¡Fíjate que probé de todos los manjares de la tierra! ¡Vi los mejores paisajes! ¡Pasé, tuve conmigo a las mujeres más hermosas! ¡Me rindieron honores porque hice fortuna! ¡Oh, hice una vida completa! Y de pronto se encuentra con que en el tribunal lo miran muy severamente, le dicen ¿Cómo que hiciste una vida completa? ¿Cómo que alguien te regaló algo? No, no, tú no comprendiste. A ti nadie te regaló nada. Tú tenías en consignación cierta cantidad de tiempo hombre que incluía las herramientas para utilizarlo. Incluía un alma, una mente, un cuerpo. Incluía el alimento que Akadosh Baruj Hu te hacía llegar cada día. Incluía la inteligencia con la que podías comprender. Y tú te aguardaste todo eso para ti y no enmendaste nada. No hiciste progresar el mundo de ningún modo. No refinaste tu alma. Tu alma hoy día está mucho más embrutecida que cuando te mandamos para abajo. Entonces va a decirle a la Ja Im obirbeloa vida yalembe metivta le va a decir ¿Tú te acuerdas que hicimos un contrato cuando tú bajaste a la tierra? En ese contrato decía que tú tenías ese campo tú tenías ese tiempo en ese tiempo debías cultivar debías arar primero debías sembrar debías cultivar debías desmalesar debías cuidar las plantitas los retornios que fueran surgiendo debías ver cómo crecían y ahora al llegar acá arriba debías cosechar y entonces parte de tu cosecha significaría la parte que corresponde de tu trabajo para la enmienda del mundo. Esto es como si la dirección nacional impositiva me diera la oportunidad de está bien no tengo para pagar mis deudas pero acordamos no me embarga en un campo que me pertenece a cambio de eso vienen y revisan permanentemente de que yo estoy produciendo con ese campo y hay determinado porcentaje además de los impuestos normales que yo debo entregar a cuenta de lo que debo se le dicen en el tribunal en lo alto y ahora ¿qué hacemos? tú no plantaste lo que tenías que plantar no cultivaste no tienes nada que cosechar y no obstante como no hiciste el esfuerzo señor tú tienes que pagar los impuestos de todos modos y entonces ahí vienen las distintas variantes de lo que le puede suceder a uno después de los 120 años de Zerat Hashem cuando llega al otro lado cuando termina su paso por este pasadizo que es el mundo terreno y llega a donde estaba caminando para llegar dice ah caramba tú no tienes entonces espigas para entregar que has cultivado en tu campo entonces debes pagar de otro modo y allí Hashem Ishmor es donde tanto el alma en lo alto como el cuerpo en lo bajo pasan por todo el sufrimiento que pasan para enmendar lo que no hicieron antes porque al final hay que llegar al Gan Eden al final hay que llegar a donde tienen que llegar todas las almas no hay posibilidad de elegir ir a otra parte la vida eterna por la eternidad entera es en algún lugar determinado y tenemos que llegar allí no nos podemos quedar en el pasillo para siempre de tal modo todo eso es lo que sucede cuando nos dan el campo nos dieron nuestro tiempo y tenemos que utilizar todo lo que está en nuestras manos todo lo que está en nuestras manos para hacer llegar arriba el porcentaje correcto de la mejor cosecha si hacemos eso el Shefakod y el fluido sagrado llegará hasta nosotros también y nosotros nos encontraremos con que después de pagar todas las cuentas que debemos todavía tenemos capital suficiente capital espiritual suficiente como para llegar a la eternidad entre los grandes sabios y los tzadikim a seguir revelando los grandes secretos trascendentes de la creación y vivir en un deleite continuo pero si no lo hacemos así no tenemos derecho a quejarnos luego tenemos una segunda Mishnah para revisar que es una variación de la primera hay otro modo en el cual uno puede rendar un campo uno le rienda el campo al otro pero no a cambio de un porcentaje de la cosecha a cambio de una cifra fija tú puedes plantar lo que quieras tu suerte es tuya si tienes mucha cosecha vas a ganar mucho más si tienes menos cosecha vas a ganar mucho menos a mí me pagas tanto al cabo de la temporada de la cosecha y así dice entonces la cuarta Mishnah del noveno capítulo de Babá Metzía ame cabel sademe javeró velor ratzal en akech decimos este hombre era arrendatario recibió en esas condiciones el campo del arrendador y va a tener que pagar una cifra fija al cabo del tiempo de la cosecha y él va efectivamente ara el campo lo siembra cultiva cuida cuida las plantas y las plantas van creciendo y en algún momento el dueño del campo va y hace una inspección como está acordado o pasa por el costado y observa que entre las espigas que están creciendo caramba hay un montón de hierbas que que no deben estar ahí hay se me está escapando la palabra en español de la boca pero hay muchísimas de esas hierbas que son completamente improductivas y que chupan recursos de la tierra que van haciendo malezas y que el buen agricultor se toma el trabajo de desmalezar de quitar todas esas hierbas porque sabe que los recursos de la tierra los necesita para sus propias espigas pero digamos que nuestro arrendatario hizo cuentas llegó a la conclusión de que eso es mucho trabajo y de que en realidad sin hacer ese esfuerzo la cosecha que va a conseguir va a ser suficiente también también le va a dar satisfacción y va a poder pagar lo prometido y aparte de pagar lo prometido le va a quedar lo que él necesita para subsistir el resto del año entonces él decide que no piensa desmalezar no piensa sacar esas hierbas total al fin y al cabo la tierra no es de él él necesita las espigas que están creciendo en el medio es verdad van a crecer menos espigas no que problema tan grande las que van a crecer igual me alcanzan ve amarlo y viene entonces el dueño del campo y le dice pero caramba tú está bien que plantaste pero tú tienes que desmalezar tú tienes que quitar todas esas hierbas que están creciendo allí en el medio porque eso chupa recursos de la tierra y el que está ocupando el campo el arrendatario le dice ¿qué te importa a ti? le dice ¿qué te importa a ti que yo no desmalece? si yo de todos modos la cifra fija que hemos acordado te la voy a pagar que yo no vaya a ganar lo suficiente es cosa mía dice nuestra Mishnah no se lo atiende digamos que el arrendador entonces lo cita a un tribunal cada uno de los dos dice lo que tiene que decir el que el dueño del campo dice este hombre plantó todo el campo pero no lo desmaleza está lleno de hierbas y esas hierbas siguen proliferando y no sirven para nada y consumen los recursos de la tierra el otro se para y dice señor juez ¿qué le importa a este señor que yo no desmalece? cuando en realidad yo decidí que a mí me alcanza con esas espigas y yo no reniego del pago que le prometí a este señor yo le voy a pagar todo ¿qué le importa? ¿qué se mete conmigo? dice nuestra Mishnah no se atiende o sea de ninguna manera son de recibo las palabras del agricultor que arrendó el campo las palabras de quien se está negando a desmalezar mi pneishe y a jolomarlo porque el otro puede el dueño del campo tiene razón en alegar le majara tayotse mimena behimala le fanaya sabim dice mañana tú vas a dejar de arrendarme este campo haré y de hecho el acuerdo lo hicimos por un año por una cosecha luego de esta cosecha tú te vas a ir vas a haber recogido tus espigas me vas a haber pagado mi parte pero el campo que yo voy a recibir de vuelta tiene un valor muy inferior al que yo te entregué es un campo lleno de malezas es un campo cuya tierra está mucho más exhausta y tiene muchos menos recursos que lo que tendría si tú desmalezaras entonces resulta que no solo voy a tener que hacer un trabajo terrible para lograr volver el campo a su condición previa sino que en los hechos lo que sucedió es que tú hiciste bajar el valor del bien que yo te rende entonces de ninguna manera es de recibo creo que se comprende con facilidad la cuestión y es equivalente por ejemplo vamos a seguir con nuestros automóviles Rubén le alquila un auto a Jimón y se lo alquila por un mes o algo así y acuerdan un valor de arriendo pero Rubén se da cuenta Rubén pasa es vecino de Jimón y ve el auto en sus condiciones y Rubén se da cuenta un día que el auto duerme siempre en la calle y nadie lo lava y nadie lo limpia y otro día pasa justo cuando Jimón se está subiendo al auto y enciende el motor y pasa Rubén por el costado y ve que está prendida la lucecita del aceite y ve que está prendida la luz del agua y ve que casi no hay combustible y es un auto gasolero que le va a hacer mal al carburador si 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 el tanque queda solamente con esas basuritas que quedan en el fondo y Rubén se empieza a poner nervioso al día siguiente vuelve a pasar y observa que peor todavía alguien pasó por al lado y seguramente con una moneda o algo así le hizo un rayón a su auto y Jimón ni se preocupó y al día siguiente llovió y hoy día hay un poco de óxido sobre ese rayón y Jimón no hizo nada no solo no le avisó a Rubén sino que ni siquiera ni lo masilló ni le hizo no hizo nada de lo que se pueda hacer para proteger que el auto no se siga dañando entonces va Rubén convoca a Jimón al tribunal y dice ante los jueces señores yo le arrendé mi vehículo a este señor pero este señor me está destruyendo el vehículo este señor no cuida el auto y Jimón alega señores si a mi me interesara cuidar mucho el auto compraría uno para mi pero no yo lo que hago es arrendarlo incluso es más digo creo que el precio que acordamos con Rubén es caro pero yo lo acepté porque no me interesa preocuparme por alquilarlo puede preocuparme por cuidarlo yo lo alquilé por un mes lo uso le pago todo lo que le tengo que pagar se lo devuelvo y listo el tribunal de ninguna manera va a aceptar por supuesto el argumento de Jimón el tribunal va a determinar seguramente que Jimón debe pagar el alquiler y aparte del alquiler debe pagar los daños y si hay un caso intermedio como ser que el auto sufrió algún daño pero en realidad Jimón no es el responsable y no solo no es el responsable sino que en realidad si hizo lo que podía estar en sus manos ya fuera para evitarlo ya fuera para repararlo seguramente como suele suceder van a llegar a una pshara un punto intermedio en el cual hay una parte de participación de Jimón en la reparación de los daños que será uno u otro porcentaje dependiendo del caso y el resto dependerá del seguro del seguro de Jimón del seguro de Rubén del propio capital de Rubén etc. y así es como va a operar nosotros aprendimos en la Mishná anterior algo que vale la pena agregar ahora en la Mishná anterior cuando el arrendatario debía entregar un porcentaje hay un único caso que no mencionamos y es el caso de lo mencionamos en el ejemplo pero no lo mencionamos en el campo mismo es el caso de realmente el arrendatario hizo su mejor esfuerzo y la cosecha fue una catástrofe lo que mencionamos con el taximetrista vamos a utilizar este mismo ejemplo en el caso del alma que llega hasta Kadosh Baruj Hu y el alma que llega hasta Kadosh Baruj Hu realmente el tipo en su vida en ese tiempo que es el campo que que Hashem nos dio para cultivar él hizo lo mejor que estaba en sus manos hacer él puso todo su esfuerzo en aprender Torah pero caramba no tenía tanta inteligencia como para entender demasiado él tomó una esposa le fue fiel hizo lo posible por traer hijos al mundo pero caramba Kadosh Baruj Hu no les regaló no les dio hijos y es la primer mitzvah de todas traer hijos al mundo pero Kadosh Baruj Hu no les dio hijos y así una y otra cosa vamos a tomarlo con casos con con factores pequeños es decir con el tema de Torah él quiso cumplir dos tres cuatro cinco seis mitzvot y las cumplió muy en chiquito pero puso de sí todo lo mejor puso de sí todo su mejor esfuerzo enseña a nuestros sabios en la Gemara que cuando una persona tiene realmente toda la intención y toda la voluntad de cumplir una mitzvah determinada Akadosh Baruj Hu toma el pensamiento y esa voluntad como si ya fuera la acción concreta de la mitzvah entonces el hombre se propuso ir ese Shabbat al Beit HaKneset por la mañana y realmente se lo propuso afuera se veía había una tormenta espantosa y el Beit HaKneset quedaba un poco lejos pero todavía no estaba lloviendo entonces el hombre se levantó en hora como para ir a la sinagoga dijo voy a apresurarme antes de que empiece a llover salió rápidamente de su casa y de pronto empezó una tempestad pero una tempestad absolutamente espantosa no se podía andar en la calle vientos de 100 kilómetros por hora volaban techos caían árboles ¿qué hizo nuestro nuestro personaje? volvió a su casa y se lamentó horriblemente yo quería cumplir esa mitzvah yo quería hacer una tefilah una plegaria de Shabbat junto con el resto del público con un minyan como se debe hacer y qué cosa terrible no pude hacerlo pero a la hora de las cuentas de las mitzvot a la hora de analizar realmente qué Tikun hizo sobre su alma él cumplió la mitzvah de ir al Beit HaKneset por consiguiente es que dijimos que seguramente si fue por Ones fue por causa de fuerza mayor que él incumplió el contrato del campo del taxi etcétera el tribunal no lo va a forzar a pagar lo que habría pagado si tuviera la mejor cosecha el tribunal va a tomar por bueno lo mejor que él pueda dar claro ahí hay muchos matices no vamos a entrar en los detalles de la norma ni de la jurisprudencia pero lo que vamos a hallar es que el intento la voluntad puesta sincera en hacer la acción tiene un valor enorme en sí mismo que equivale al de la acción concreta ante el tribunal de lo alto en la segunda Mishnah que estamos estudiando ahora el hombre tiene que pagar tiene que devolver algo entero una cifra fija hay cosas que yo he venido a este mundo que es ineludible yo esas cosas las tengo que entregar esas herramientas que me dieron tengo que devolverlas hay recursos que están dentro dentro de mí que yo debo entregarlos en estado de puridad por ejemplo si Akadosh Baruj Hu puso hijos en mi mano bueno yo tengo que entregar hijos que hayan recibido cuando yo llegue a lo alto yo tengo que entregar hijos que hayan recibido una educación adecuada una educación que los convierta en potencialmente al menos ya dependiendo de su propio libre albedrío más grandes que yo mis hijos tienen que poder superarme mis hijos tienen que poder avanzar hacia más allá más hacia lo alto de lo que he llegado yo mismo caramba no lo hice yo tuve el privilegio mis hijos mis discípulos mis alumnos ayer me dio en mis manos un campo me dio hijos me dio alumnos me dio la capacidad de comprender me enseñó me dio la oportunidad de aprender me da cada día la oportunidad de aprender ¿qué hice yo con eso? ¿cómo yo no le transmití a mis hijos a mis alumnos lo que yo aprendo? y entonces ¿qué es lo que tengo para entregar? ¿qué es lo que tengo para pagar? pero yo estoy obligado a pagar entonces yo estoy obligado a pagar estamos en el mismo caso de la Mishnah anterior lo que mis hijos van a quedar por debajo de mí Hasbe Jalila pero en un caso así o lo que mis discípulos van a quedar por debajo de lo que potencialmente podrían haber estado si a mí me pusieron para enseñarles y me enseñaron a mí lo que yo tenía que enseñarles a ellos lo que mis hijos o mis alumnos se hayan perdido de aprender por culpa de mi desidia lo que ellos no hayan crecido porque yo fui egoísta eso va a mi cuenta no a la de ellos y eso en lo alto al llegar en el tribunal a mí me van a decir señor usted tiene que pagar esto usted piensa que nosotros le enseñamos le dimos la oportunidad de aprender para que usted se guardara para sí del aprendizaje de la verdad que obtuvo de ninguna manera usted tiene que pagar esa cuenta y estamos otra vez en ese circuito en el cual es ya el alma perdida la oportunidad de hacer las cosas en el tiempo en el campo que se nos entregó con las herramientas que se nos entregó ahora es el alma la que debe pagar y eventualmente volver a intentarlo volver a descender volver a hacerlo y eso a filo me atrevería a decir aún eso solo en el mejor de los casos valgan estos dos pequeños aprendizajes de la Mishnah para que intentemos con ese tono de Hasidut que torna todo aprendizaje de Torah tan dulce intentemos aprender a amar cada área de estudio de la Torah por más secas que algunas parecen a veces si uno no tiene vocación de estudiar derecho de estudiar jurisprudencia sobre todo si uno tiene ese deseo de llenar el alma con la miel de los secretos de la Torah con las mieles de la Kabbalah y de pronto uno se encuentra con que la Mishnah habla de las condiciones del arrendamiento de un campo y no y eso a mi que me importa a mi dame Kabbalah dame Sefirot dame ángeles que suben y bajan enseñame nombres sagrados muchas veces nos encontramos en situaciones así ¿por qué tengo que romperme la cabeza con este raciocinio? dejémosle eso a los jueces a los juristas a los abogados debemos aprender que el deleite superior el deleite más alto de todos cuando cuando arribamos a un nivel de aprendizaje adecuado el deleite más alto de todos lo vamos a recibir de aprender alajá de aprender la norma en sí misma porque vamos a aprender cómo es el tahalih cómo es el proceso que nos lleva realmente al tikún a la enmienda perfecta a tomar la forma que nuestra alma desea y que nuestra alma tiende y que nuestra alma anhela que lleguemos a tomar para llegar siendo pura luz al mundo por venir Bezrat Hashem con ayuda de Hashem tras los 120 años Bezrat Hashem con una geula completa y que incluso que esa geula nos atraiga al Mashiach Tzidkeinu a los días que vienen tras ello de pura espiritualidad para este mundo y que eso ocurra por mérito de nuestro amor por el aprendizaje de la verdad de nuestro amor por crecer y por dar de nuestro amor por sostener toda oportunidad de crecimiento de nuestro amor por aprender y por enseñar y por sostener a quienes pueden enseñarnos y por sostener todo ese universo por sostener libros por sostener medios por sostener ediciones por sostener instituciones que puedan seguir haciendo crecer el mundo de Torah que nos rodea y que Bezrat Hashem sea más grande y más luminoso cada día y sepamos ser parte de la geula de la redención completa Bekarov muy pronto en estos días nuestros todos juntos compartiéndolo atrayendo bendición para todos aquellos que amamos y quiera junto con ello Hashem bendecir con las mejores bendiciones a todos aquellos a quienes bendecimos con amor Kenia y Ratzon Amén gracias por estar conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video